Y a tu manera, y obedece a la instrucción, Jesús le dijo, Pedro, a la derecha, Pedro, a la derecha, Pedro, a tu... ¡Wow! Y cuando Pedro tiró a la derecha, ¿qué ocurrió? 153 veces que Pedro, en toda una noche, no había pescado. O sea, que hay milagros financieros que se desatan en una instrucción. Hay gente que pierde el tiempo orando por cosas, que lo que tienen que hacer es obedecer a la instrucción y punto. Llegan a man lleno de lepra, andan al Iseo, y el Iseo no los recibe. Pregúnteme qué le dijo. ¡Báñate! Pues fue que el Iseo no sabe que yo soy el general de los sirios. Que yo no soy un cualquiera, que tengo rango. Pero se volvió loco. ¿Cómo que me vaya en el Jordán? Si en Damasco hay mejores ríos. ¿Conoce a un general así? Porque la lepra de la man no era la física solamente, sino el orgullazo que llevaba por dentro. Y ese es el problema de estos evangélicos hoy en día. Cuando sus pastores le dan instrucciones y no quieren obedecerla. Quieren vivir la vida a su manera. Y por eso no se le va la lepra. Por eso no se le va lo que tiene encima. Pero cristiano que me está oyendo y que miro aquí, obedece a la intrusión y te va a ir bien. La man se enoja. Y el criado le dice, ¿por qué lo complica, silenciísimo general? No lo complique. Es sencillo. Si el profeta te manda a hacer algo mayor, más grande, ¿usted lo hiciera? Haga esto sencillo. Zambullase, hermano. Zambullase. Y la intrusión fueron siete. No, pues tres, cuatro, cinco, siete. Así que la lepra no se le fue a la quinta zambullida. Se le fue a la séptima. Dile al cristiano que está a tu lado, dile lo que vayas a hacer a lo completo. No lo haga media. Vamos, 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 dile a lo completo, no lo haga media. Si te mandaron a lavar al baño, a lo completo, esto le va también en el baño. No te me hagas loco, límpialo completo. Alguien me está entendiendo lo que le estoy tratando de transmitir. Obedecamos a las intrusiones. Paro, sigo. Paro, sigo. De paso, aprovecho y dígale al que está a su lado, recuerda que tú no estás en tu casa para estar tirando basura en el play. Botellita que tú vas a meterla en el bolsillo y te la llevas para tu casa. Sea serio. ¿Y cómo? Tiene bunda para el colectivo. ¿Sacúdete ahora? Estamos en eso. Brinca ahora. Rompe silla ahora. Oh, gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!